sin sobresaltos y con las principio título consecutivo después de saldar con contundencia con las semis femeninas llegaba a la pista central el espectáculo a doblegar a la pareja compuesta por Esther Rivera y Ana María Vidal. Hernández y Vaquerizo volvieron a su mejor nivel y entraron de pleno derecho en la final con el objetivo principal de sumar su quinto título en campeonas absolutas de Europa y la subcampeona sub-22 por la arena de la pista central de la reserva de Liguerón. Liliana Fernández y Elsa Vaquerizo llegaban a la final con las ideas muy claras. Enfrente estaban las jovencísimas Ángela Lobato y Paula Soria, en un encuentro en el que las número 4 del mundo empezaron desplegando todo su potencial ofensivo. La verdad que el nivel ha sido más alto de lo que esperábamos, nos han dado guerra...